Quiero decirle, doctora Karen, que tiene también usted otros retos, el reto de proteger, de acompañar, de dinamizar los medios regionales, los medios comunitarios, esas emisoras que transmiten en la Colombia profunda el sentimiento de los ciudadanos y que son además el primer contacto con la información. Colombia tiene 626 emisoras comunitarias y desde hacía 11 años no se abría un proceso de adjudicación para el uso del espectro radioeléctrico por parte de las comunidades. Tuvimos mesas de trabajo, tuvimos espacios para comentarios, tuvimos publicación de términos de referencia para comentarios en los cuales participaron activamente muchas personas y muchos interesados. En junio de 2019, más de 1500 manifestaciones respaldaron la importancia del proceso, que ahora llega a su etapa final con un histórico número. 187 nuevas emisoras ya tienen viabilidad. Una vez culminada esta etapa de la viabilidad, cada comunidad organizada empezará una etapa que contiene parte técnica y económica. Una vez se tenga ese documento o acto administrativo de carácter particular, cada comunidad tendrá un plazo máximo de seis meses para trabajar a operar. Se espera que en un año estas nuevas emisoras empiecen a funcionar, para así poder fortalecer la voz de las comunidades y la presencia de las regiones en las comunicaciones del país. Se está haciendo las 7 y 6 de la viabilidad.